Y nos vamos a conectar con nuestro compañero Javín González para actualizar información desde Trujillo. Javín, buenas tardes. Armando, buenas tardes amigos de Sol TV. Me encuentro yo en compañía de la regidora Mayra Silva Palma y también de la regidora Nancy Díaz Linares que el pasado 27 de enero han interpuesto una denuncia en la comisaría de Buenos Aires contra el alcalde Enrique León Clemen por el presunto delito de violencia psicológica. Y vamos a conversar con ellas porque realmente se sienten de alguna manera molestas porque todo el año sostienen que han sido maltratadas por la autoridad de DIL en las sesiones de consejo y bueno en otras actividades. Nos vamos a conversar para que nos expliquen a detalle de qué se trata esta denuncia. Muy buenas tardes regidora y bueno lo primero preguntarle por ejemplo ¿Qué es lo peor de alguna manera que usted siente que el alcalde lo ha hecho durante todo este año pasado y lo que va de este 2024? Muy buenas tardes. Primero agradecer el tiempo y la disposición que ha tenido este medio de comunicación para poder atender la denuncia que el día de hoy hacemos pública. El día 27 de enero nos apersonamos a la comisaría de Buenos Aires con compañía de mi colega la señora Nancy Díaz para poder interponer la denuncia por maltrato psicológico en contra del señor alcalde Salvador Enrique León Clemen. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde se considera que el maltrato hacia la mujer radica en golpes, en agresiones físicas o en agresiones verbales. Este no es el caso. Acá nosotros lo que hemos venido sufriendo en lo que va de la gestión es una conducta, una acción que conlleva a ignorarnos. En nuestra condición de mujer se ha impuesto una conducta de ignorar, una conducta de ridiculizar nuestro trabajo. Ha habido oportunidades en las que con su accionar él ha dejado entrever, subestimar la labor que nosotros venimos realizando en calidad de autoridades fiscalizadoras. Porque acá, repito, no hay un tema de índole político. Nosotras desde el primer inicio de esta gestión hemos venido demostrando que vamos a ser responsables con lo que nos ha encargado la población. Porque como bien sabemos, estos cargos son temporales, no van a ser eternos, no van a permanecer en el tiempo. Pero, sin embargo, nosotras queremos de una otra manera cumplir con la labor, cumplir con la obligación. Pero, al parecer, a la autoridad de él eso no le agrada. Efectivamente, no. Armando, la regidora Mayra Silva es de Alianza para el Progreso. Y, bueno, Nancy Díaz, el de Somos Perú, dos partidos de oposición, por así decirlo, aquí, en el distrito de Víctor Larco. Pero, regidora Nancy, por ejemplo, a usted me dice, conversamos minutos antes de este enlace en vivo, de que a veces hasta se llenaban de impotencia al borde de las lágrimas por la forma en que eran tratadas o son tratadas en las sesiones de consejo. Buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial por escucharnos. Lamentablemente, no podrían decir por qué esperar tanto un año. Lamentablemente es así. Yo que he sido alcaldesa de Sinali, seis años, trabajo con muchas autoridades y jamás he sido tratada como el señor alcalde. Me ridiculizan, me minimizan, me trabajo en sesión de consejo, tengo todas las pruebas, hasta me ha mandado a ilustrarme, en la cual llegamos a una sesión de consejo sin agenda, sin nada. Entonces, nuestra labor es fiscalizar. En estación de consejo hay dos estadios, el estadio de informe y el estadio del orden del día. Y lamentablemente nosotros pedimos que no, nuestros pedidos no llegan. Entonces, ¿Ustedes solamente con ustedes dos o también hay otros regidores que de alguna manera no son escuchados sus pedidos? Porque ustedes representan a la población. En nuestro caso son solamente de nosotros dos. Y no solamente con el señor alcalde, es con todos los gerentes. No tenemos información, se demoran un mes, días, somos ignorados prácticamente. Yo en sesión de consejo yo salgo mal. Lastimosamente salgo con, se me sube la presión, salgo con el estómago mal. Porque prepararte, estudiar, llegar, para hacer algo grande para nuestro distrito, porque la población, eso nos ha encargado. Y si me estamos fiscalizando, no sé por qué le molesta al señor alcalde. Y si hablamos de una gestión transparente, hermano amigo de Sol TV, no hay por qué molestarse. De eso se trata. Es la labor de los regidores, de fiscalizar una gestión. Y bueno, entonces me dicen que también hay de alguna manera un maltrato de parte de los funcionarios de la Municipalidad de Víctor Larco. Pero, por ejemplo, ustedes cuando solicitan alguna información regidora Mayra, ¿sí se les entrega o qué trabas reciben tal vez? Mira, acá debe informarse a la población que con la última modificación que hubo la Ley Orgánica de Municipalidades, se estableció justamente porque el entregar o no la información antes era un calvario para un regidor municipal. En cambio, en base a eso es que la ley se modifica y te dice que tú puedes pedir la información que creas conveniente para el cumplimiento de tu función fiscalizadora. Incluso te establece el plazo de 10 días para que tú puedas entregar esa información, dice, bajo responsabilidad del gerente municipal. Sin embargo, se nos entrega la información, pero no se respeta el plazo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos coordinado con el gerente municipal, porque tenemos una reciente designación, ¿no? Entonces, en el mes de diciembre se dijo que este año las cosas iban a ser diferentes, pero ya llegamos al mes de febrero y las cosas no han cambiado, no han cambiado. Y bueno, Armando, también para informar a todos nuestros amigos de Sol TV, bueno, que en los próximos días ya han sido citadas ambas regidoras para, de alguna manera, también solicitar garantías, ¿no? Es lo que se viene aquí con observar, está el documento. ¿Cuándo es la citación, regidora Mayra? Nos han citado para el día martes 13 de febrero a las 12 del mediodía, ¿no? En el local que está ubicado el módulo de violencia contra la mujer, que está al costado del colegio La Inmaculada. Ahí hay un módulo de violencia contra la mujer. Se va a estar llevando a cabo esta audiencia de manera presencial. Vamos a asistir. Y justamente ese es el motivo también por el cual nosotros hemos querido aprovechar este medio para convocar a aquellas organizaciones sociales que luchan por los derechos de la mujer. Es ahora cuando se tiene que ver cuando una mujer realmente es consciente de la sociedad en la cual vivimos y sobre todo en el ámbito político. ¿Qué tan difícil es para una mujer ejercer sus derechos dentro de la política? Entonces queremos que ahora esas mujeres que luchan por los derechos de las mujeres se unan, nos respalden y nos acompañen a este proceso que está iniciando. ¿Qué mensaje final para todos los vecinos de Vistoblar? Bueno, yo decirle a todos mis vecinos y todos me conocen mi labor limpia, transparente que siempre he hecho. Agradecerles por ese voto y por ese voto, por esa confianza que nos ha dado, que somos mujeres autoridades. Vamos a seguir fiscalizando nuestro trabajo, nuestra labor hasta nuestro distrito. Primero para nosotros en nuestro distrito. Al llegar al consejo nos hemos sacado, tanto la doctora Mayra como mi persona, la camiseta política. Nosotros somos Vito Larquenses. Muy amable regidora Nancy. Entonces, amigos de Sol TV, es la versión de ambas que han denunciado al alcalde de Víctor Larco, Enrique León Clemen, por el presunto delito de violencia psicológica. Todo está en investigación. Bueno, nosotros particularmente hemos tratado de conversar, buscar también una entrevista con el burbomaestre. Sin embargo, también ha habido cambios en el área de imagen. Y bueno, también, hasta incluso a nosotros también, el alcalde no es muy accesible a las entrevistas en medios de comunicación. Entonces, esperemos y estamos atentos también a lo que pueda decir el burbomaestre. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos contigo, Armando, hasta Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante. Correcto. Muchas gracias, Javín, por la información. Este caso está en medio de una investigación, entonces, y continuará su proceso.